¿Qué es lo que se ha hecho en la vida electoral? Por parte del grupo hemos visitado todos los puntos y rincones de los barrios San Carlinos y hemos aprendido con ellos también sobre las necesidades que tienen y ojalá podemos tener suerte el domingo con las elecciones porque vamos a ser un municipio de puertas abiertas, escuchar a todo el mundo, vamos a brindar soluciones y tratar de cubrir las necesidades que tiene la gente. La gente quiere eso, quiere ser escuchada, quiere que le solucionen los problemas, el que vive en un barrio, en un asentamiento, que paga los impuestos, quiere tener los mismos derechos que tienen que los derechos que pagan los impuestos a la gente que vive en el centro y muchas veces, a veces esas cosas no son escuchadas y tenidas en cuenta. Noemí, en tu caso también, porque no es tu primera experiencia en política, pero sí aquí en nuestra ciudad y también has tenido un buen caudal de votos en las PASO. Sí, bueno, la verdad que nosotros cuando terminamos el recorrido de las PASO y evaluando un poco todo el trabajo que habíamos realizado y pensando ya en esta segunda etapa de la campaña, la verdad que nos sentimos muy satisfechos, dijimos que ese era nuestro objetivo y lo logramos gracias al equipo de trabajo que tenemos detrás, a pesar de que todos tienen sus actividades, sus cuestiones laborales, sus familias y bueno, todos hicimos un trabajo en equipo y logramos hacer lo que fue esta campaña, que no es fácil, te demanda muchas horas, pero bueno, la verdad que fue fantástico la conexión con la gente porque esa es la función de un funcionario público, estar al servicio de la gente. Porque toda planificación y toda propuesta política que vos quieras hacer, tiene que ser en base a lo que la gente necesita y a lo que la gente preocupa. Entonces, bueno, creo que el balance fue muy positivo, agradecemos mucho el respeto de la gente en este recorrido, en este hacer, el respeto de los medios de comunicación y bueno, nosotros tratamos de hacer una campaña respetuosa hacia nuestros contrincantes políticos, respetamos lo que cada uno decidió hacer y cómo decidió hacer su campaña, no emitimos ninguna opinión al respecto y bueno, creo que fue un aprendizaje para todos. Nos cuentan un poquito de la actividad que se desarrolló durante todo el día de hoy, pero ahora puntualmente acá en el cine Rivadavia. Sí, bueno, hoy venimos nuevamente a acompañar a Sebastián Mascherano, ya es un amigo, lo consideramos amigo, la verdad que lo conocimos en una charla que nos invitaron una vecinal de la localidad de San Jerónimo Norte, donde nos invitaron a esta charla que hace Sebastián y la verdad que nos impactó, nos llegó mucho a nosotros como padres de chicos y no a mí como padre y madre de adolescentes, nos impactó un montón, estuvo muy buena la aceptación, la gente, las charlas, la intercambio de preguntas y ideas que tenían y decidimos hacer un nexo con él y poder gestionar para que vengan acá, digamos, estas actividades. Obviamente se tienen que hacer más seguido, ojalá Sebastián esté más seguido en San Carlos y brindar este tipo de charlas en primera persona como las que da él, que ahora bueno, ya les va a contar un poquitito. Hacerlas más seguido porque la política, el Estado local tiene que estar presente en este tipo de capacitaciones, de ayudas, en tratamientos, en las personas que están en tratamiento de adicciones, capacitación continuamente, charlas, hace falta estos espacios que nosotros desde el espacio de Somos San Carlos tenemos preparado para hacerlos más seguido. Y agradecer la gestión de Rubén Pirola, que bueno, gracias a Rubén también, hizo nexo también para que podamos traerlos acá en San Carlos y lo que vivimos hoy en las escuelas, que también visitaron las tres escuelas secundarias, que fue hermosa, la verdad, y gratificante, la devolución desde los chicos hacia los docentes, también preguntándole y cuándo va a venir de nuevo para poder hacer una charla nuevamente. Bueno, Sebastián, bienvenido a San Carlos y queremos que nos cuentes un poquito acerca de la experiencia que decía Ariel, que han vivido los adolescentes y hoy tal vez en este horario, en este lugar, seguramente con más papás, mamás o bueno, algún familiar de niños, niñas y adolescentes. Bueno, qué tal, buenas noches. Primero, bueno, agradecerle a Ariel y a Noemí la predisposición que han tenido hacia mi persona y el espacio que me han dado, ¿no?, de poder conocer esta localidad que nunca... Venía a ver los redondos de ricota yo, que se lo conté hoy a los pibes y me drogaba ya en esa época, así que ellos lo tengan presente, que era algo novedoso para la localidad, cosa que no es hoy, para estas nuevas generaciones. Y bueno, gracias a Rubén también, Pirola, que dio la oportunidad y estuvo siempre apoyando, para que yo pueda contar mi experiencia, a los tres colegios secundarios que me abrieron su puerta, a las directorias y a todo su grupo de trabajo del área de los profesores. Y después, bueno, a todos los adolescentes que pudieron escuchar, que realmente uno trata siempre de llegar al corazón con el relato, con la experiencia, sin venir a señalar, sino que yo considero que hace ya 8 años que recorro el país, que la manera de ver algo diferente acá a 20, 30 años es mediante la educación. Y lo que hace uno adentro del colegio, perdón, es poder educar. Yo para hoy estar rehabilitado me tuve que reeducar, tuve que aprender de qué se trataba esta enfermedad y poder conocerme. Y eso es lo que uno le transmite a ellos y poder ahora transmitírselo a la familia que puedan expresarse, ¿no? Y aquel que necesita ayuda, que pida la ayuda sin miedo. Ariel, hoy lo expuse yo delante de todos los chicos, le dije, si estás acá y tenés la posibilidad de ser intendente, bueno, que ya destapaste la olla, la realidad hay que ponerla de arriba en la mesa. San Carlos no está exento de ninguna, como ninguna localidad. Ya llegó todo para nuestros hijos. Y son las generaciones del presente, son las generaciones del futuro que hay que fortalecer. Y como siempre digo, que no sean clientes de esta enfermedad. La droga, la sustancia no se van a ir del mundo. Es una problemática mundial la adicción. Lo que tenemos que lograr es que nuestros hijos no se conviertan en adictos. Y para eso hay que educarlos, hay que poner los oídos, hay que estar, hay que generar confianza, pero yo siempre digo, hoy no hay más sustancia, más droga, ni más alcohol, ni marihuana, cocaína. Lo que menos hay es familia, menos familia. Y por eso los que más hay que educar son a la familia, y más a la generación, viste, de 60 a 40, que quedamos en el medio de todo el avance científico, tecnológico, que se fue dando, genético, pero muchas veces quedamos atrasados en el pensamiento. Y poder poner esto en localidades pequeñas, y que sigue siendo un señalamiento muy grande, un tabú, hablar de esto, como hablar de otras adicciones, otras problemáticas, el femicidio y demás que hay que saber que la enfermedad sale por la boca. Y bueno, yo vine a hablar, uno se rehabilita poniendo en palabras lo que siente, o las mochilas pesadas que lleva de la vida, y todos tenemos mochilas, y todos tenemos situaciones que blanquear, sin miedo, no hay que sentirse señalado ni ofenderse, hay que poder hablar para dejarse ayudar, porque todo aquel que se deja ayudar después tiene su rédito. A mí me ayudaron hoy, durante todo este tiempo, en estos 11 años, para hoy poder estar vivo, porque calculo que podría estar muerto, y para hoy encontrarme conmigo mismo y buscar una calidad de vida. Hablaste de enfermedad, algo que generalmente para las adicciones cuesta mucho asumir que es una enfermedad. La mayoría de las, y más en localidades como las nuestras, que son localidades chicas, es como que cuesta asumir, en principio, que los chicos tienen acceso y también que es una enfermedad, ¿no? Nuestros hijos hoy la tienen como un caramelo. Es un gran negocio, está totalmente naturalizado el alcohol, es legal, y es la gran droga. Es que, a ver... De hecho, a veces no lo vemos, como que la adicción es, no sé, a una sustancia como la cocaína o fumar un porro y no en el alcohol. El alcohol es como algo que es más permisivo, sin embargo, es el mismo daño o más. Es legal. Y muchas veces, viste, lo queremos naturalizar para sostener el consumo, porque si pensamos que una enfermedad que nos va a matar, llega el cumpleaños 15 y no le ponemos alcohol a nuestros hijos. A ver, somos nosotros los que tenemos que saber poner límites y los que tenemos que entender de que, no, porque consuman o prueben se van a hacer enfermos, pero le tenemos que dar las herramientas para que ellos puedan, en la edad de la adolescencia, cuando te gusta lo prohibido, cuando sos curioso, cuando te gusta pertenecer, puedan ponerse límites y entender que, pudiendo muchas veces decir, no, esto no es para mí, vas a poder concretar tus sueños, porque en realidad la enfermedad de las drogas lo que termina matando son sueños. Más allá de que deterioran a la persona y puedas terminar en la cuarta C de esta enfermedad del cementerio, lo que mayor mata son los sueños. Y eso es lo que uno viene a fortalecer y a poder hablar de primera persona y de lo que aprendí, de lo que me enseñaron. ¡Gracias!